Se ha alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día 13 de mayo celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Fátima es una de las apariciones más importantes de la Virgen María en los últimos tiempos. El mensaje de Fátima sigue siendo actual para la generación que estamos viviendo actualmente. Sobre todo, el mensaje de Fátima tiene un sentido profético para nuestros días, para que podamos comprender lo que está sucediendo en el mundo y también en la Iglesia de nuestro tiempo y para que sepamos cómo la Virgen María nos pide que reaccionemos ante lo que está pasando en el mundo. Yo tengo una lista de reproducción en el canal de YouTube que les voy a poner aquí abajo en la descripción del video y les invito a que vayan a ver esos videos. La lista de reproducción se llama Fátima 105 Aniversario. Allí hacemos un análisis de cada una de las apariciones de la Virgen María a los videntes de Fátima, de lo que se dijo allí, de lo que la Virgen María dijo en cada una de esas apariciones y de los hechos que ocurrieron en algunas de las apariciones. Son hechos muy importantes porque también están muy ligados al mensaje de Fátima. Recientemente he subido un video con las apariciones del ángel que se presentó como el ángel de la paz, el ángel de Portugal a los niños videntes. Esto sucedió en el año de 1916. Fueron tres apariciones que sucedieron durante ese año que prepararon a los videntes de Fátima, cuyos nombres son Santos Francisco y Jacinta Marto. Ellos eran hermanos, primos de Lucía dos Santos, Lucía de Fátima, como se le conoce a ella. Ella vivió todavía mucho más tiempo que sus dos primos, que fueron llamados a la presencia de Dios muy pronto, un poquito años después de las apariciones de la Virgen. También ellos pasaron por muchos dolores y sufrimientos antes de morir y ofrecieron sus dolores, su enfermedad, para consolar el corazón inmaculado de María y por la conversión de los pecadores. A Lucía, la Virgen le dijo que ella tenía que quedarse más tiempo en la tierra para dar testimonio del mensaje de su corazón inmaculado y para otras misiones que Dios le tenía preparadas a ella. Yo les invito a que vean esos videos, son importantísimos. Es un mensaje actual el de la Virgen de Fátima, un mensaje que lamentablemente ahora se queda escondido, queda reducido a un simple mensaje de paz, pero un mensaje vago, no se profundiza en lo que la Virgen dijo en cada una de las apariciones. Por eso yo les invito a que revisen esos videos. Hoy, específicamente en este video, quiero tratar de una entrevista a Sor Lucía de Fátima que ocurrió en diciembre de 1957. Esta entrevista fue hecha por un sacerdote mexicano, el padre Agustín Fuentes, que era el postulador de la causa de beatificación de Francisco y Jacinta Marto, dos de los videntes de Fátima que ya les mencioné hace un momento. Esa entrevista causó mucho revuelo por la manera como lo comentó el padre Agustín Fuentes y muchos han descartado totalmente, ahorita voy a explicar por qué, han descartado lo que el padre comentó en aquella entrevista, pero es una entrevista olvidada y sin embargo muy importante. Les estoy poniendo en la pantalla la fotografía del padre Agustín Fuentes con Lucía de Fátima cuando fue a verla, entrevistarla. El propósito principal de la entrevista a Lucía era tomar información que sirviera para la causa de beatificación de sus primos videntes, Francisco y Jacinta. Pero en esa entrevista, Lucía le dijo al padre Fuentes algunas cosas muy importantes que luego él quiso compartir en una conferencia que ofreció a unas religiosas, entiendo que ya aquí en México, durante mayo de 1958, unos meses después de su encuentro con Sor Lucía de Fátima. De las palabras que dijo el padre Agustín Fuentes a esas religiosas en aquel, creo que era un retiro que le estaba dirigiendo, consta de lo que dijo el padre Agustín que había dicho Sor Lucía en un libro que escribió un sacerdote claretiano, el padre Joaquín Alonso. Este sacerdote recibió en 1966 él encargo de relatar una historia crítica y completa de las revelaciones para defenderlas de los ataques y escepticimos modernistas. Esta misión se la confirió Monseñor Joao Venancio, obispo de Fátima. Así es que este padre, Joaquín Alonso, sacerdote claretiano, investigó muchísimo toda la cuestión relacionada con Fátima, toda la cuestión de las apariciones y los mensajes de la Virgen. Durante 16 años fue el archivista oficial de Fátima. Escribió una obra monumental sobre el mensaje de Fátima titulada Fátima, textos y estudios críticos. Este libro consta de 24 volúmenes conteniendo 5,396 documentos y una vez finalizada su redacción en 1975, el obispo de Leira Fátima, Monseñor Alberto Cosme do Amaral, impidió su publicación. Se lo había pedido un obispo anterior, el señor Joao Venancio, obispo de Fátima, fue el que había dado esta comisión al padre Joaquín Alonso, pero luego un obispo posterior no permitió que se publicaran todos los tomos que escribió el padre Joaquín Alonso. Desde entonces se logró publicar solo dos de los 24 volúmenes, los que se editaron a duras penas. Ahora, el padre Alonso estudió los archivos, habló con Sor Lucía y testificó públicamente que las declaraciones de Sor Lucía al padre Agustín Fuentes, que es el tema del que vamos a hablar en este video, en 1957 eran auténticas y verídicas. Y él las consignó en uno de sus libros, que se llama La verdad sobre el secreto de Fátima, Fátima sin mitos. Aquí en pantalla estoy poniendo la portada de este libro del padre Joaquín Alonso, en el que él transcribe esa conferencia que dio el padre Agustín Fuentes a las religiosas, en las que narra lo que Lucía de Fátima le dijo a él en el encuentro que tuvieron en diciembre de 1957. Ahora, el padre Agustín Fuentes en este libro, cuya portada estoy poniendo en pantalla, explica por qué estas declaraciones del padre Fuentes causaron mucha confusión. Lo que sucedió es lo siguiente. Permítame un momento. Estoy tratando de encontrar lo que les quiero leer del libro que tengo aquí en versión digital del padre Alonso, en el que habla de este escrito o estas declaraciones del padre Agustín Fuentes sobre lo que le dijo Lucía. Lo que sucedió fue que después de que el padre Agustín Fuentes hiciera esas declaraciones en esa conferencia o retiro que estaba dando a las religiosas, esto causó mucho revuelo y se hicieron un montón de copias o supuestas copias de las palabras que Lucía había dicho al padre Agustín Fuentes y se fueron agregando un montón de cosas y especialmente cosas relacionadas con grandes castigos detallados supuestamente que Lucía había contado al padre Agustín Fuentes y bueno, pues hubo un montón de textos alterados y de diversas versiones de lo que supuestamente el padre Fuentes había dicho que a su vez él había recibido de Sor Lucía de Fátima. Esto provocó una reacción del obispado de Coimbra. Dice aquí el padre Alonso en su libro La verdad sobre el secreto de Fátima. Cuando estos textos, estos textos falsos, estas falsas versiones de lo que el padre Fuentes había dicho a las religiosas, recorriendo el mundo estremecido, llegan a Portugal. La curia episcopal de Coimbra interviene con una nota oficial de fuerte condena. Y aquí cita textualmente lo que dijeron en la curia de Coimbra. Para tranquilidad de tantos que al leer la documentación publicada en a voz se han alarmado, han quedado asustados con los cataclismos que según dice tal documentación caerán sobre el mundo en 1960 y sobre todo para poner fin a tan tendenciosa campaña de profecías profecías bien entre comillas cuyos autores tal vez sin darse cuenta están haciendo caer en el ridículo sobre sí mismos y sobre cosas que a la hermana Lucía se refieren. La curia diosesana de Coimbra hace públicas estas palabras de la hermana Lucía como respuesta a preguntas de quien tiene el derecho de hacerlas. Y aquí en este documento de la curia de Coimbra citan textualmente lo que dijo la hermana Lucía respecto a todas esas versiones diferentes del mensaje que había dado el padre Agustín Fuentes sobre la entrevista que Lucía había tenido con él. Las palabras que citan de la hermana Lucía son las siguientes El padre Fuentes habló conmigo por ser el postulador de la causa de beatificación de los siervos de Dios Jacinta y Francisco Marto. Tratamos únicamente de cosas relacionadas con este asunto por lo que todo lo demás que a él se refiere no es exacto ni verdadero lo cual lamento pues no comprendo qué bien puede hacerse a las almas con cosas que no tienen por base a Dios que es la verdad. Nada sé por tanto ni cosa alguna podría yo decir sobre tales castigos como falsamente se me atribuye. Hasta allí la cita textual que hace el padre Joaquín Alonso en su libro La verdad sobre el secreto de Fátima de esta carta del Obispado de Coimbra esta reacción a las supuestas declaraciones del padre Agustín Fuentes y ahora se pregunta estoy leyendo del libro del padre Alonso se pregunta a él ¿Quién tenía la razón en este lastimoso asunto? El padre Fuentes la curia diosana de Coimbra la hermana Lucía quisiéramos explicarnos dando nuestra modesta opinión. Esto me parece muy importante porque antes de comentar lo que el padre Fuentes dijo que había dicho la hermana Lucía y que está publicado en el libro del padre Joaquín Alonso quiero comentar primero lo que el padre Joaquín Alonso pensó sobre todo esto que había pasado. Recuerden es la opinión de alguien que por años estuvo investigando y fue el archivista principal de todo lo sucedido en Fátima que escribió más de 20 tomos respecto a lo que había acontecido en Fátima durante todo el tiempo en que hubo estos fenómenos sobrenaturales. dice aquí el comentario del padre Joaquín Alonso primero lo que dice el padre Fuentes en el texto genuino de su conferencia a la comunidad religiosa mexicana en diciembre de 1957 responde ciertamente en lo esencial al oído a la hermana Lucía en su visita. Así es que muy interesante lo que está diciendo aquí este experto en el tema de Fátima que también habló con la hermana Lucía que fue el archivista oficial de Fátima que transcribe en su libro la conferencia o parte de la conferencia dictada por el padre Agustín Fuentes en la que habla de lo que recibió de la hermana Lucía está diciendo lo siguiente que sí responde ciertamente en lo esencial al oído a la hermana Lucía en su visita porque aunque ese texto genuino esté mezclado con consideraciones oratorias del predicador aunque esté arreglado literariamente esos textos no dicen nada que la hermana Lucía no ha dicho en sus numerosos escritos hechos públicos lo que está diciendo el padre Joaquín Alonso es que lo dicho en el escrito auténtico del padre Agustín Fuentes a las religiosas cuando les comentó sobre su entrevista con Lucía de Fátima lo dicho allí es esencialmente lo que Lucía efectivamente le dijo a él no solamente a él sino que son cosas que Lucía en otras ocasiones también había comentado con otras personas e incluso había puesto por escrito lo que hizo el padre Agustín Fuentes fue acomodarlo ese mensaje o sea él no hizo por decir así una copia textual una redacción textual de la conversación que tuvo con Lucía sino que le dio como dice aquí algunas consideraciones oratorias lo arregló literariamente pero que el mensaje que presentó esencialmente coincide con lo que escuchó el padre Fuentes de la hermana Lucía dice tal vez el defecto principal consista en haber presentado esos textos en boca literalmente de Lucía y expresa informalmente como un mensaje suyo al mundo o sea como si la hermana Lucía estuviera dándole al padre Fuentes un mensaje para el mundo así parece que el padre lo presentó y dice el padre Joaquín Alonso bueno seguramente no fue así la hermana Lucía no tenía la intención de mandar un mensaje al mundo la hermana Lucía no tenía esta intención dice segunda consideración del padre Joaquín Alonso respecto al texto auténtico del padre Fuentes dice el texto genuino único atribuible al padre Fuentes en justicia en mi opinión no contiene nada que de ocasión la nota condenatoria de Coimbra antes al contrario el texto genuino contiene una doctrina muy apta para edificar piadosamente al pueblo cristiano así es que la nota que sacó el la curia de Coimbra en el que se cita al hermano Lucía como desacreditando lo dicho por el padre Fuentes no aplica al documento genuino auténtico que fue preparado por el padre Fuentes para esa conferencia con las religiosas más bien aplica a como expliqué hace rato a las copias que se hicieron pero con añadidos quitando poniendo a lo que había dicho al padre Fuentes que es donde se habla de castigos que vienen para 1960 y tal vez una descripción muy específica de esos castigos es lo que el padre Alonso dice más bien la nota respondería a esos textos que no son genuinos que no son propiamente del padre Agustín Fuentes tercero la curia diosesana de Coimbra y a través de ella la hermana Lucía no han distinguido entre el texto genuino único atribuible al padre Fuentes en justicia y esa ingente documentación aludida se ha cometido así un error de juicio confundiendo todo en una única y global condena o sea no se distinguió entre lo que realmente el padre Agustín Fuentes dijo respecto de su entrevista con hermano Lucía y los falsos textos que después se multiplicaron o los textos con añadidos a lo que había dicho el padre Fuentes y se se condenó todo en una carta muy bien pero lo interesante aquí es que este padre Joaquín Alonso sacerote claretiano que es experto en el tema de Fátima o era porque ya falleció pero experto en el tema de Fátima consideró que el texto genuino del padre Agustín Fuentes responde ciertamente en lo esencial al oído a la hermana Lucía en su visita y tanto lo considera él que responde en lo esencial a lo que dijo Lucía que él lo transcribe en el libro que escribe la verdad sobre el secreto de Fátima ahora sí después de todas estas aclaraciones quiero compartirles lo que el padre Fuentes mencionó en aquella conferencia que dio en el mes de mayo de 1958 específicamente según el padre Joaquín Alonso el 22 de mayo de 1958 el padre Fuentes dio una conferencia en la casa madre de las misioneras del sagrado corazón y de nuestra señora de Guadalupe esto fue en México y en esa conferencia habló del encuentro que tuvo con Lucía de Fátima el día 26 de diciembre de 1957 antes de entrar directamente al tema de este video que es propiamente lo que el padre Fuentes dijo que le dijo la hermana Lucía a él quisiera pedirles de favor que me apoyen dando unos clics allí en su dispositivo porque con estos clics ustedes provocan que los algoritmos de YouTube trabajen y promuevan el contenido de este canal y de este video eso es muy importante que lo hagan ustedes eso no lo puedo hacer yo yo puedo subir el video pero ustedes son los que ayudan a que YouTube esta plataforma promueva el contenido del canal conservando la fe y de este video específicamente así es que les pido favor denle un click al botón que dice suscríbete o suscribirse o suscribirme dale un click ahí en tu dispositivo no te cuesta nada con esto ayudas a que YouTube promueva este canal conservando la fe dale un click al icono que tiene la campanita porque así recibirás notificaciones de próximos videos de conservando la fe luego es muy importante que le des un like al video dale un click al icono que tiene el dedo pulgar hacia arriba porque haciendo eso tú ayudas a que YouTube promueva el contenido específico de este video y es muy importante también que compartas el video que le des un click al icono que tiene la flechita curveada para que puedas enviarlo a otras personas ahora estoy poniendo en pantalla las plataformas en las que puedes encontrar los audios de todos los programas de conservando la fe si se te facilita mejor seguirnos en formato de audio busca conservando la fe en cualquiera de estas plataformas que están en pantalla y vas a encontrar los audios de nuestros programas ahora estoy poniendo las redes sociales en las que pueden seguirme de manera muy especial los invito a darse de alta por whatsapp en el número que pases en pantalla para recibir notificaciones de próximos videos de conservando la fe y así no se te pase ningún video y les invito a que se unan a nuestro canal arroba conservando la fe en telegram porque en telegram a través de ese canal estoy subiendo con cierta frecuencia archivos de audio breves sobre temas de lo que está sucediendo en la iglesia temas que no me alcanza a tratar en los videos que hago para este canal en youtube muchas gracias a todos por su confianza gracias por apoyarme de esta manera de verdad con esto ustedes cooperan para que este apostolado sea más efectivo y llegue a más personas bien pues ahora sí vamos al texto de el padre fuentes al texto auténtico que está transcrito como he mencionado en el libro del padre joaquín alonso la verdad sobre el secreto de fátima se comienza hablando de un mensaje recibido de los labios mismos de la vidente principal o sea lucía fue la vidente principal de las apariciones en fátima dice así quiero contarles únicamente la última conversación que tuve con ella que fue el 26 de diciembre del año pasado el año pasado era 1957 la encontré en su convento muy triste pálida y demacrada y me dijo padre la santísima virgen está muy triste porque nadie hace caso de su mensaje ni los buenos ni los malos los buenos porque prosiguen su camino de bondad pero sin hacer caso a este mensaje los malos porque no viendo el castigo de dios actualmente sobre ellos a causa de sus pecados prosiguen también su camino de maldad sin hacer caso a este mensaje pero créame padre dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda el castigo del cielo es inminente que falta padre para 1960 y que sucederá entonces será una cosa muy triste para todos y no una cosa alegre si antes el mundo no hace oración y penitencia no puedo detallar más ya que es aún secreto que por voluntad de la santísima virgen solamente pueden saberlo tanto el santo padre como el señor obispo de fátima pero ambos no han querido saberlo para no influenciarse es la tercera parte del mensaje de nuestra señora que aún permanece secreto hasta esa fecha de 1960 dígales padre que la santísima virgen repetidas veces tanto a mis primos Francisco y Jacinta como a mí nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre la faz de la misma que Rusia sería el instrumento del castigo del ciclo para todo el mundo si antes no alcanzábamos la conversión de esta pobrecita nación voy a hacer un paréntesis para comentar aquí el padre Fuentes dice que la hermana Lucía le comentó en aquella entrevista que no se estaba haciendo caso al mensaje de fátima yo solo quiero hacer alusión a una petición muy concreta que hizo la virgen en fátima que es la comunión reparadora de los primeros sábados pregúntense ustedes en cuántas parroquias en cuántas diócesis se promueve la comunión reparadora en los primeros sábados para consolar el corazón inmaculado de María lastimado por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero cuando se avisa ya viene el primer sábado de mes confiésense prepárense para comulgar recen el rosario ese día como lo pidió la virgen ofrezcan también además como ella pidió 15 minutos en compañía a su corazón inmaculado para meditar en los 15 misterios del rosario eso pidió la virgen y ese mensaje está siendo totalmente ignorado ignorado por la mayoría de los católicos y no necesariamente por mala voluntad simplemente porque no se conoce el mensaje porque todavía no llega a muchos sacerdotes tal vez no llega a muchos obispos mucho menos a muchos laicos pero no se está haciendo caso a ese mensaje de fátima tampoco está haciendo caso a promover la penitencia como ya hemos visto recientemente en el video que subí sobre las apariciones del ángel el ángel invitaba a hacer penitencia no se está haciendo caso a cuidar más la reverencia el respeto a la sagrada eucaristía como dijo el ángel que el señor estaba siendo terriblemente ultrajado por hombres ingratos y se refirió a la sagrada eucaristía hay muchas cosas del mensaje de fátima a las que no se le está haciendo caso muchos se centran nada más en la cuestión de la consagración de rusia por el papa ese pedido se le hizo específicamente al sucesor de pedro pero hay muchos otros pedidos de la virgen en fátima que son para todos que no son nada más para el papa son para el católico común para cualquier sacerdote para cualquier religioso religiosa para los obispos para cualquier fiel cristiano orar hacer penitencia convertirnos consolar los corazones de jesús y de maría ofrecer penitencia por la conversión de los pecadores ofrecer como ya lo mencioné la comunión reparadora en los primeros sábados y dice lucía ni los buenos ni los malos están haciendo caso a este mensaje cada quien sigue su camino ahora recuerda que lucía que dios va a castigar el mundo y lo va a castigar de una manera tremenda eso está en en la parte del secreto que se reveló muy pronto esto no pertenece a la tercera parte del secreto que fue revelada por el Vaticano en el año 2000 esto se refiere a la parte del secreto a las dos primeras partes del secreto que se le dio a los niños el día 13 de julio de 1917 y que se dio a conocer muchísimo antes donde se habla de un castigo dice que naciones enteras desaparecerán eso todavía no se cumple no se cumplió ciertamente en la segunda guerra mundial no se refería a la segunda guerra mundial y la prueba de esto es que lucía volvió a hacer referencia a esta cuestión de que Dios va a castigar de una manera tremenda al mundo y esto lo dijo en el año de 1957 ya había pasado la segunda guerra mundial ya había terminado la segunda guerra mundial dice dígales padre que la santísima virgen repetidas veces tanto a mis primos Francisco y Jacinta como a mí nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre la faz de la misma que Rusia sería el instrumento del castigo del ciclo y para todo el mundo si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita nación y es obvio que Rusia todavía no se ha convertido todavía no suceden estos tremendos castigos y todavía no viene el triunfo del corazón inmaculado de María por eso yo sostengo que estamos en los tiempos de Fátima que el mensaje de Fátima sigue siendo actual porque todavía no se cumple no se ha cumplido ni lo peor ni lo mejor ni lo peor porque no ha llegado ese castigo tremendo en el que naciones enteras serán aniquiladas y no ha llegado tampoco el ni la conversión de Rusia ni el triunfo del corazón inmaculado de María de todos modos les invito otra vez a que vayan a los videos cuya lista de reproducción estoy poniendo aquí abajo en la descripción de este programa que se llama Fátima 105 aniversario vayan a ver específicamente los videos en los que hablo de la aparición del 13 de julio de 1917 en la que se revela la parte más importante del mensaje de Fátima un solo secreto en tres partes algunos dicen son tres secretos otros dicen es un solo secreto en tres partes bueno como quieran decirlo pero ahí está el mensaje central vayan a ver ese programa para que ustedes confirmen por su propia cuenta que lo que decía el padre Agustín Fuentes en 1957 coincide efectivamente con lo que ya se sabía y con lo que la virgen había dicho a los niños el 13 de julio de 1917 o sea que Rusia va a ser el instrumento de castigo para el mundo en aquella parte del secreto que fue revelada primero se dice que Rusia extenderá sus errores por el mundo provocando guerras y persecuciones contra el santo padre continúo leyendo Sor Lucía me decía también recuerden el padre Joaquín Alonso está transcribiendo el texto del padre Agustín Fuentes la conferencia que dio a la religiosa sobre lo que había escuchado de Sor Lucía vuelvo a leer Sor Lucía me decía también padre el demonio está librando una batalla decisiva con la virgen y como sabe que es lo que más ofende a Dios y lo que en menos tiempo le hará ganar mayor número de almas está tratando de ganar a las almas consagradas a Dios que ya desde ya desde esta manera también deja desamparado el campo de las almas y más fácilmente se apodera de ellas o sea hay un ataque del demonio pero este ataque se da principalmente a las almas consagradas a Dios almas consagradas obispos cardenales sacerdotes religiosos religiosas pero este ataque a las almas consagradas se da en el marco de una pelea de una batalla entre el demonio y la santísima virgen por eso si creemos en los mensajes de Fátima es muy importante atención a los consagrados que estén oyendo este mensaje es muy importante que los que hemos tenido este llamado a consagrar nuestra vida a Dios seamos muy devotos de la santísima virgen María porque si el demonio nos está atacando directamente a nosotros con todas las estrategias que él sabe que nos pueden hacer caer la virgen María es la que tiene el poder para salvarnos para protegernos para defendernos para darnos la fuerza para vencer esos ataques del enemigo pero debemos de tener fe y mucha devoción auténtica devoción a la santísima virgen María así es que pidan ustedes queridos hermanos y hermanas que los sacerdotes los consagrados aumentemos nuestra devoción a la santísima virgen maría vuelvo al texto dígales también padre que mis primos francisco y jacinta se sacrificaron porque vieron siempre a la santísima virgen muy triste en todas sus apariciones nunca se sonrió con nosotros y esa tristeza y angustia que notábamos en la santísima virgen a causa de las ofensas a dios y de los castigos que amenazaban a los pecadores nos llegaban al alma y no sabíamos qué idear para encontrar en nuestra imaginación infantil medios para hacer oración y sacrificio lo segundo que santificó a los niños fue la visión del infierno vamos a comentar este párrafo es interesante que dice que quedaron muy impactados francisco y jacinta y ella porque nunca vieron a la virgen sonreír en las apariciones de fátima siempre la vieron triste nunca sonrió con nosotros y ella ellos los niños asimilaron esa tristeza de la virgen maría porque porque a causa de las ofensas a dios y de los castigos que amenazaban a los pecadores y eso les llegaba al alma a los niños y por eso ofrecían tantos sacrificios sacrificios muy duros hablo de esos sacrificios en los videos que ya les he mencionado así es que vayan a verlos terminando de ver este video empiecen a ver esa serie de videos fátima 105 aniversario se los recomiendo muchísimo propónganse ver todos esos videos durante el mes de mayo es de los mensajes más importantes de verdad no estoy exagerando es de los mensajes más importantes que deseo comunicar a través de este canal el mensaje y los hechos de las apariciones de María Santísima en Fátima lo digo de corazón y dice que lo otro que les ayudó mucho a los niños fue la visión del infierno para aquellos catequistas sacerdotes religiosos religiosas que piensan que no hay que hablar del infierno a los niños les recuerdo que la Virgen María se los mostró Jacinta tenía siete años Francisco ocho Lucía diez si mal no recuerdo en el tiempo de las apariciones cuando la Virgen les mostró el infierno y ciertamente sobrevivieron por una gracia especial pero ¿por qué dejar de hablar de estas cosas en la catequesis? ¿por qué no decir toda la verdad? yo no digo que nada más hablemos del infierno de ninguna manera ni la Virgen pide eso pero es importante no omitir doctrinas que pertenecen al depósito de la fe cuando estamos catequizando continúo leyendo por esto padre no es mi misión indicarle al mundo los castigos materiales que ciertamente vendrán sobre la tierra si el mundo antes no hace oración y penitencia no mi misión es indicar a todos el inminente peligro en que estamos de perder para siempre nuestra alma si seguimos aferrados al pecado vean lo más importante dice Lucía es advertirnos sobre el peligro que corren nuestras almas la condenación eterna es peor que todos los castigos terrenos que podamos sufrir de que todos los castigos materiales que puedan venir sobre nosotros la condenación eterna es lo peor es el fracaso el único verdadero fracaso de la existencia es la peor consecuencia del pecado no es la muerte no es el sufrimiento aquí en la tierra no es la enfermedad no es la guerra no es el hambre no es la persecución la peor consecuencia del pecado es perder la vida eterna es condenarse para siempre en el infierno y Lucía nos recuerda eso es muy importante que sepamos que nuestras acciones tienen consecuencias eternas no solamente temporales continúo leyendo Padre me decía Sor Lucía no esperemos que venga de Roma una llamada a la penitencia de parte del Santo Padre para que todo el mundo para todo el mundo perdón ni esperemos tampoco que venga de parte de los señores obispos para cada una de sus diócesis ni siquiera tampoco de parte de las congregaciones religiosas no ya nuestro Señor usó muchas veces estos medios y el mundo no le ha hecho caso por eso ahora ahora que cada uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual que debe salvar no sólo su alma también debe salvar a todas las almas que Dios ha puesto en su camino así es que no hay que esperar que el Papa nos llame a la penitencia que nuestro obispo nos llame que nuestro párroco que nuestro superior religioso nos llame a la penitencia la Virgen misma nos está haciendo este llamado a la conversión a la penitencia a la oración no hay que esperar que otro lo haga si lo hace la madre de Dios que esperamos para obedecer y dice aquí que debemos de trabajar en salvar nuestra alma pero no sólo nuestra alma sino también todas las almas que Dios ha puesto en nuestro camino hay que hacer ese esfuerzo es muy importante preocuparnos por la salvación de todas las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros continuó leyendo padre la santísima virgen no me dijo que nos encontramos en los últimos tiempos del mundo pero me lo dio a demostrar por tres motivos el primero porque ella me dijo que el demonio está librando una batalla decisiva contra la virgen y una batalla decisiva es una batalla final en donde se va a saber de qué partido es la victoria de qué partido es la derrota así que ahora o somos de Dios o somos del demonio no hay término medio lo segundo porque ella me dijo tanto a mis primos como a mí que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo el santo rosario y la devoción al inmaculado corazón de María y al ser los últimos remedios quiere decir que son los últimos que ya no va a haber otros y tercero porque siempre en los planes de la divina providencia cuando Dios va a castigar al mundo agota antes todos los demás medios y cuando ha visto que el mundo no le ha hecho caso ninguno a ninguno de ellos entonces como si dijéramos a nuestro modo imperfecto de hablar nos presenta con cierto temor el último medio de salvación su santísima madre porque si despreciamos y rechazamos este último medio ya no tendremos perdón del cielo porque hemos cometido un pecado que en el evangelio suele llamarse pecado contra el espíritu santo que consiste en rechazar abiertamente con todo conocimiento y voluntad la salvación que se presenta en las manos y también porque nuestro señor es muy es muy buen hijo y no permite que ofendamos y despreciemos a su santísima madre teniendo como testimonio patente la historia de varios siglos de la iglesia que con ejemplos terribles nos indica como nuestro señor siempre ha salido en defensa del honor de su santísima madre bueno este párrafo es muy denso solo quiero señalar algunas cosas importantes para que no se nos olviden Lucía interpreta aunque no se lo dijo la virgen que estamos en los últimos tiempos por varias razones dice porque hay una batalla decisiva la virgen mencionó una batalla decisiva por lo tanto es una batalla final en que habrá un ganador y un perdedor y dice que cada uno tiene que tomar partido cada uno tiene que tomar partido ahora o somos de Dios o somos del demonio así es que aquí no debe haber medias tintas no podemos estar a veces amigos del mundo a veces amigos de Dios o si si quiero estar con Dios quiero ser católico pero quiero seguir con mis pecados quiero ser católico pero católico light porque si no me van a decir que soy un fanático me van a decir que soy un fundamentalista que soy un radical muchos quieren ser católicos y a la vez gente del mundo y vivir como la gente del mundo tener todo lo que tiene la gente del mundo hablar como la gente del mundo y hacer lo que hace la gente del mundo eso no es posible o eres de Dios o eres del demonio luego es importante también recordar los medios que nos da el rosario y la devoción al inmaculado corazón de María atención rosario diario la virgen lo pidió rosario todos los días y la devoción al inmaculado corazón de María de la cual una práctica muy importante fundamental es la que ya mencioné la comunión reparadora de los primeros sábados de mes es importantísimo hacerlo por favor háganlo hermanos de aquí en delante no se pierdan ningún primer sábado de mes lo que la virgen pidió confesión previa puede ser unos días antes comunión hay que ir a misa para comulgar rezar el rosario ese día también y dedicar 15 minutos extras a meditar en los 15 misterios del rosario los 15 misterios que había en aquel tiempo gozosos dolorosos y gloriosos eso pidió la virgen y dijo que al que lo haga cinco veces seguida cinco meses consecutivos el primer sábado de mes le promete esto que ella estaría en la hora de la muerte allí presente con todas las gracias necesarias esto prácticamente significa la salvación eterna tener a la madre de Dios a la hora de tu muerte de tu lado para interceder por ti prácticamente es una garantía de que te vas a salvar pero la virgen nunca dijo que nada más fueran cinco sábados a los que hacen cinco sábados consecutivos esta práctica les promete estar con ellos en la hora de la muerte pero no dijo nada más hagan los cinco sábados y ya por eso si amas a la virgen María y yo hago un llamado a todos los que aman a la santísima virgen María a su corazón inmaculado yo les invito a que no pierdan ningún primer sábado de mes y hagan esta práctica una práctica fundamental de su vida de su devoción a la santísima virgen María entonces devoción al inmaculado corazón de María y el santo rosario son los últimos remedios la divina providencia agota primero todos los otros medios y nos da el último que es a la madre de Dios y si despreciamos este último medio de salvación que es la devoción al corazón inmaculado de María dice Lucía estaremos pecando contra el Espíritu Santo porque el pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar abiertamente con todo conocimiento y voluntad la salvación que se presenta en las manos y además dice aquí que es muy peligroso no no aceptar a la Virgen María porque Jesús es muy buen hijo y si alguien desprecia a su madre este dice el Señor siempre ha salido en defensa del honor de su Santísima Madre así es que no podemos despreciar por un lado es una gracia tremenda que se nos dé el corazón inmaculado de María en este tiempo como remedio a todos nuestros males pero por otro lado es una gran responsabilidad y si no aceptamos el inmaculado corazón de María esta devoción que Dios quiere establecer en el mundo pues nos puede ir muy mal porque estaremos despreciando a la criatura que más ama nuestro Señor Jesucristo que es su propia madre continúo leyendo dos son los medios para salvar el mundo me decía Sor Lucía de Jesús la oración y el sacrificio son los dos medios desde las apariciones del ángel se dijo oración y penitencia lo dijo el ángel lo dijo la Virgen María varias veces en sus apariciones oración y penitencia quieres salvar tu alma oración y penitencia quieres salvar tu familia oración y penitencia quieres ayudar a que salven los pecadores y tus seres queridos que no están cercanos a Dios y que no hay manera de que tú puedas convencer oración y penitencia no desistas confía en la madre de Dios ten mucha devoción al corazón inmaculado de María continúo leyendo y luego el santo rosario mire padre la santísima virgen en estos tiempos en que estamos viviendo ha dado una nueva eficacia al rezo del santo rosario de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea sea temporal o sobre todo espiritual que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias sean familias del mundo o comunidades religiosas o a la vida de los pueblos y naciones no hay problema repito por más difícil que sea que no podamos resolver ahora con el rezo del santo rosario con el santo rosario nos salvaremos nos santificaremos consolaremos a nuestro señor y obtendremos la salvación de nuestras almas vean que interesante esto que dice Lucía sobre el poder que la virgen ha querido darle al rosario en este tiempo les recuerdo en todas sus apariciones en fátima sin excepción la virgen pidió que rezáramos el rosario todos los días no frecuentemente todos los días así es que si no lo están haciendo ya háganlo el rosario todos los días con amor con amor conscientes de lo que están diciendo con espíritu de contemplación no repitiendo como perico nada más estar pensando en otra cosa o mientras estás distraído en otras cosas estar repitiendo palabras sin sentido no 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 reza el santo rosario con amor con fe con devoción con amor a la madre de dios con amor a la santísima trinidad con amor a dios padre hijo y espíritu santo y vas a ver el poder que tiene dice lucía no hay problema ni individual ni familiar e incluye aquí no solo las familias de sangre sino las familias religiosas ni a nivel de pueblos y naciones no hay problema que no se podamos resolver ahora con el rezo del santo rosario pero hay que tener fe hay que creer en las palabras de la madre de dios y hay que rezar con devoción esto yo lo creo quiero creerlo le pido a dios que me ayude a creer cada vez más y yo quiero tomar para mí esta promesa que la virgen maría le hizo a sor lucía y les invito a que ustedes también crean recemos el rosario con fe y con devoción pongamos en las manos de maría santísima todos nuestros problemas individuales familiares de congregación religiosa nacionales y veremos el poder que tiene la santísima virgen para ayudarnos con el rosario nos salvaremos nos santificaremos y obtendremos la salvación de muchas almas así es que nos podemos salvar rezando el rosario continúo leyendo y luego la devoción al corazón inmaculado de maría santísima madre poniéndonosla como sede de la clemencia de la bondad y el perdón como puerta segura para entrar en el cielo esta es la primera parte del mensaje referente a nuestra señora de fátima y la segunda parte que aunque es más breve no es menos importante se refiere al santo padre entonces la en este último párrafo se dice que la devoción al corazón inmaculado de maría se nos puede a ella su corazón inmaculado como sede de la clemencia de la bondad y del perdón como puerta segura para entrar en el cielo la virgen maría repitió también varias veces en fátima dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado así es que en este mes de mayo que es el mes de maría en este mes de mayo en que celebramos la fiesta de nuestra señora de fátima yo he querido compartir también este programa esta entrevista olvidada pero cuyo mensaje esencial es auténtico de la madre lucía para todos nosotros de lo que la virgen maría le dijo a ella tengámoslo en cuenta y les invito nuevamente dense a la tarea de meditar en este mes de mayo en todos los mensajes y los hechos de las apariciones de la santísima virgen maría en fátima no tiene desperdicio será de mucho provecho para su alma para su vida espiritual para su salvación y la salvación de su familia y la conversión de los pecadores pidámosle al señor que nos conceda un gran amor una verdadera devoción al corazón inmaculado de maría santísima les deseo a todos que dios los bendiga les agradezco mucho la confianza que tienen en este servidor y les recuerdo conserven su fe hasta la próxima